¿Cómo funciona el sistema de cámaras? ¿Qué colaboran en la prevención o en el esclarecimiento de un caso? La parte de prevención, la parte de esclarecimiento en sí, que es toda la parte investigativa, partiendo desde la denuncia, porque si no hay denuncia no pueden investigar, le corresponde realmente a Fiscalía y Fiscalía lo ordena a la investigación o a Policía o a la PDI, a donde vaya direccionado. El municipio colabora porque tiene responsabilidades también, pero la primera gran responsabilidad, como lo decimos siempre, le compete pur y exclusivamente al gobierno provincial, al que esté de turno, en este caso dentro de su Ministerio de Seguridad que lo dirige Maximiliano Puyaro, y de ahí para abajo a toda la cúpula policial. Acá como verán están todos los monitores de cámaras, porque se escucha en las parejas, hoy hay 104 cámaras en total, de las cuales una sola es la que está en reparación, el resto está en reparación, el resto está todas funcionando, eso no quiere decir que habiendo 104 cámaras y pasa un hecho en la esquina o en el lugar que ustedes digan, la cámara de seguridad la va a tomar. La pareja hoy tiene algo más de 400 cuadras, entre pavimentadas y en mejorado. Tenemos un buen número de cámaras, como lo decíamos antes, que colaboran en la prevención. Lo que nosotros estamos discutiendo internamente y replanteando es, si con todo lo que tenemos a eso agregado, y no es un dato menor y creo que hay que darle la importancia que tiene, por la celeridad a lo mejor de la parte investigativa, por la celeridad que puede tener una denuncia y que hace actúe para prevalecer el lugar y juntar las pruebas correspondientes, creo que tenemos un hecho que no es menor y que es el funcionamiento de la oficina de fiscalía en la ciudad de las parejas. Es un complemento más, porque si no, antes se tenían que dirigir a Cañada de Gómez, hoy se toman testimoniales acá en las parejas. Creo que todo eso, lógicamente, eso no se va a solucionar de un día para el otro, pero va aumentando paulatinamente una serie de herramientas que tengamos para trabajar en todo esto. Si a esto lo agregamos, si lo coordinamos, con un mejor accionar conjuntamente con la policía, con la unidad regional, con la PDI, con el departamento de drogas, que estamos esperando que trabaje como tiene que trabajar, porque acá hace un año y medio no se trabaja en drogas. Todos sabemos dónde se vende, todos sabemos dónde se compra, todos sabemos en la esquina que se comercializa, porque eso no quiere decir que no sepamos. Todos lo sabemos, todos o la mayoría, pero lamentablemente ya presentamos tres informes en el juzgado federal, en una fiscalía federal, en donde corresponde, pero parece que le lleva más de un año investigar. Bueno, lamentablemente todavía no hemos tenido resultado en esto, pero sí tenemos una serie de herramientas que lo que estamos estudiando internamente es, si están bien utilizadas o no las estamos aprovechando al máximo para tratar de que sirvan como una herramienta mucho más eficaz en la prevención de los delitos de seguridad. Después está la otra cuestión. Se habla mucho en la calle, pero se denuncia poco. Y también ahí está, y yo comparto plenamente en el descontento de la gente, porque antes de ser funcionarios públicos nosotros somos ciudadanos también, y estamos en un descontento, en una sensación, para decirlo de una manera, como es la palabra de moda, de impotencia, porque nada se resuelve, a nadie se detiene. Ustedes fíjense el caso de la chiquita esta que balean en Buenos Aires, de 12 años. El prontuario del asesino. Y estaba libre. Y estaba libre por una causa de asesinato del año 2013. Y ya estaba libre. Entonces, algo no está funcionando en la justicia argentina. El código procesal de la provincia de Santa Fe tampoco funciona operativamente. Tampoco funciona. Porque si no, con todas estas cosas que escuchamos, alguien tendría que estar por lo menos un buen rato bajo las rejas cuando comete una cantidad de ilícitos y acá no pasa nada. Y eso es lo que piensa la gente. Acá total no pasa nada, ¿para qué denuncio? Si total no pasa nada. Pero el problema que tenemos es que si no denunciamos, tampoco hay investigación y tampoco hay condena. Intendente, hablar del tema monitoreo. ¿Cómo viene el trabajo? Acá estamos en la oficina de control y mantenimiento. Acá estamos en la oficina de control y mantenimiento. Si vamos a la oficina de tránsito, ahí se hace el monitoreo. Es prácticamente similar a lo que estamos viendo. Ahí Eduardo se lo está mostrando. Donde están los monitores que van a ver los mismos cámaras que acá. Pero ahí se hace el monitoreo y acá se hace el almacenamiento y toda la parte operativa. Después Eduardo técnicamente lo va a explicar mejor, que es la persona que está siempre a cargo de esto y que es el especialista. La idea nuestra es... Hoy está realizando qué tipo de monitoreo, Intendente. Todos los fines de semana, víspera de feriado. Por ahí se va alternando en la semana también. Lo ideal sería llegar a los 7 días de monitoreo. Decirlo es muy fácil. Llegar a 7 días de monitoreo es tener el personal, hacer rotativos los horarios. En eso estamos trabajando para ver. Como te decía, entre la gente que tenemos para monitoreo, porque muchas veces la gente que tenemos para monitoreo son los mismos inspectores de tránsito, que van cubriéndose las horas. En algún momento el inspector también va a tener que descansar. Se hace monitoreo y tiene que hacer inspector. Se viene el verano, las horas de trabajo se alargan, porque a la noche están hasta más horas trabajando. Así que, bueno, eso es lo que estamos replanteando. Sí, con todo lo que tenemos, más cámaras, más fiscalía, más policía, a ver cómo armamos algo que nos sirva a todos, nos sirva, digo, entre comillas, o que mejore lo que ya tenemos. ¿Hay algún pedido para invertir en más cámaras, digamos, en nueva tecnología, Intendente? Hicimos un pedido el año pasado, no tuvo quórum, para decirlo de una manera. Este año salió el nuevo programa, creo que fuimos el segundo o tercer municipio que lo presentó, también lo volvimos a presentar. Tampoco tuvo fuerza. Sostenemos y pensamos que seguramente deben estar destinando el presupuesto hacia aquellos municipios o comunas que a lo mejor no tienen ninguna cámara y sabiendo que acá en las parejas, por ahí, hay una cierta cantidad, le darán prioridad a otros municipios. Bueno, nosotros lo presentamos de la misma manera, pero bueno, hasta el momento llegamos a decir... ¿Cuántas cámaras establecía el proyecto? Cerca de 20. Cerca de 20 cámaras, más equipamiento de software. Bueno, el equipamiento de software fuimos adquiriendo algo nosotros y ya también la idea es ir comprando cámaras todos los meses, ahora llegaron seis este último mes. ¿En cuánto tiempo se puede evaluar esto del monitoreo constante? Pues bueno, sabemos que es mucho trabajo, que hay que tener personal, pero bueno, es algo que por estos días, como está la situación, digamos, de inseguridad en las parejas, es como que algo muy necesario. Mira, Juliana, nosotros ahora lo estamos teniendo el monitoreo desde primeras horas de la noche, de tardecita a noche, hasta las últimas horas ya de entrado del día siguiente. La idea sería trasladarlo, a ver si podemos ir agregándole los días de la semana y que queden los siete días cubiertos. Momentáneamente creo que las 24 horas sería casi imposible, porque las 24 horas son tres turnos de ocho horas, más la gente que reemplace los francos, es casi difícil. Estamos hablando de casi 20 personas. Exactamente, pero lo que es por ahí en los horarios diurnos, a lo mejor, bueno, reforzaríamos ese monitoreo en los horarios nocturnos y si la idea es tratar de llegarle a los siete días de la semana en esos horarios nocturnos que normalmente de tardecita a noche. Esa sería la idea. Hoy estamos en todos los fines de semana, más vísperas de feriado, algún que otro día en la semana lo vamos alternando. La idea sería llegar a colocarle todos los días de la semana. Porque también es clave qué contacto hay desde las personas que realizan el monitoreo con las fuerzas de seguridad, porque en definitiva la gente que realiza el monitoreo es un instrumento más de control, pero no tiene poder de policía. Entonces pasa el dato a la policía actualmente, en algún momento estaba Gendarmería, pasaba el dato a las dos fuerzas. ¿La respuesta es directa o a veces debería ser más coordinada y mejor, Intendente? ¿Qué evaluación hace usted de los reportes que le manda la gente del monitoreo? Yo creo que normalmente hay respuesta, pero creo que lo tenemos que mejorar. Esa es otra de las claves, digamos, del sistema. Estuvimos reunidos con el jefe de unidad regional el viernes a la mañana, en donde vino todos los máximos funcionarios de la unidad regional. Estuvo también los jefes de la comisaría local y estuvimos hablando de todas estas cuestiones. La idea sería aceitar y mejorar todo ese sistema. Ahora vamos a empezar seguramente en unos días. Ahora, ni bien tengamos el aparato de control de alcoholemia, el alcoholímetro, vamos a retomar los controles de alcoholemia. Se está hablando con la unidad regional de algunos controles en algunos fines de semana puntuales. Ellos lo hacen en casi todo el departamento, pero lo van rotando por una cuestión de disponibilidad de gente y de móviles. Pero la idea sería el control también de vehículos, de motos. Así que, bueno, eso se va a ir tratando de reforzar también. Lo estuvimos charlando el viernes a la mañana, vamos a tratar de ir implementándolo.